En el tema de desarrollo social se ha implementado lo que es la brigada, los servicios que estamos acercando a la ciudadanía. Este próximo jueves nos toca visitar la colonia Certimex, ahí sobre la calle Moniaco hay unas canchas. Ahí nos vamos a establecer el apoyo de todos los departamentos de aquí del Hachayentamiento, por instrucciones del alcalde, llevar el apoyo social a la ciudadanía. En eso estamos trabajando con el tema de desarrollo social. Para esto, para que la ciudadanía se acerque y nos haga partícipe de alguna situación que tengan, ya sea en su casa, en su comunidad, en su cuadra. Estamos llevando el apoyo alimentario desde que se inició el comedor comunitario, seguimos en ese tenor y estamos llevando las consultas médicas con medicamentos, estamos llevando también el apoyo de los dentistas, estamos llevando el apoyo de la ropa en buen estado, están llevando, también participa con nosotros el registro civil y muchos de este departamento. Ya llevamos la tercera brigada establecida en diferentes puntos de la ciudad. ¿Cuántas colonias ya han visitado? Pues ahorita hemos visitado cinco colonias apenas, a partir de junio para la fecundación. ¿Cuántas más faltan por visitar? ¿Cuál es el problema? En el caso de lo que falta este año, o sea, la administración completa, vamos a ir a Allende, vamos a ir a los diferentes tejidos, como lo hemos hecho en pasadas anteriores, y vamos a ir a Mundo Nuevo, vamos a ir a Barrillas, y vamos a visitar diferentes polígonos de Costa Cuarta. ¿Cuál ha sido el principal padecimiento que han detectado en estos cinco colonias? O la mayor necesidad. La falta de empleo. La falta de empleo, salud. Hay muchos abuelos que carecen de los servicios de seguro social y pues que nos acercan, ¿no? Tanto aquí en la regiduría, que estamos a las órdenes de toda la ciudadanía, como en las brigadas. El servicio de especialistas también que haya muchas personas que tienen padecimientos crónicos ya y necesitan ese apoyo. Carecen del sentido, ahora sí, monetario. Sí, ¿no? Es mucha necesidad. Bastante, bastante, se nos han acercado. Y pues como siempre lo he dicho, he tratado de hacer lo más humanamente posible y estar cerca de la ciudadanía.